En el marco de la conmemoración del Día del Médico, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, reconoció la dedicación y entrega del personal de los 27 hospitales Ángeles. Destacó el alto nivel médico con los mejores especialistas y tecnología de punta. Hospital Ángeles Health System se consolida como una institución reconocida de clase mundial, cuyos médicos con su calidad se han convertido en líderes sociales que promueven valores que ayudan a constituir el tejido social de México. En el marco del Día del Médico, el licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, reconoció a los profesionales de la salud por su compromiso y el sentido humano que ejercen en el día a día para procurar al paciente. Los médicos no solamente limitan la enfermedad, no solamente procuran la salud, sino que al mismo tiempo son maestros, son maestros importantes en la formación y en la generación de nuevos profesionales de la salud. Durante la ceremonia a la que asistieron más de mil mujeres y hombres dedicados a la medicina de los distintos hospitales Ángeles de la zona metropolitana, recordó el incomparable plan de crecimiento que incluye la construcción y ampliación de 27 hospitales. Asimismo, destacó el reconocimiento internacional de la institución. Los costos en México y en hospitales Ángeles son 60% más baratos que lo que son en hospitales de Estados Unidos con el mismo nivel de resolución tecnológica. Finalmente, Olegario Vázquez Aldir resaltó la importancia de los médicos en hospitales Ángeles. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por su compromiso. Nobleza obliga y esta es una institución que tiene al centro no solamente al paciente, sino también al médico.